Hola que tal, bienvenidos. En este video verás 12 curiosidades de Big Bang Theory que quizás no sabías. Muchos tal vez no lo sabían, pero Jim Pearson, quien interpreta el papel del Dr. Sheldon Cooper, no conocía absolutamente nada de Star Trek ni de la serie Doctor Who. Aunque sean distintos pisos del edificio donde viven los personajes de la serie, en realidad es el mismo piso, solo que se le cambia el decorado. Sheldon Cooper siempre está usando dos camisas, una encima de la otra. Generalmente la que usa debajo tiene colores que coinciden con el estado emocional del personaje durante el episodio. Cuando usa una camisa roja se muestra más eufórico, apasionado y enérgico, mientras que cuando usa una verde, por ejemplo, está más equilibrado. El personaje de Penny no ha cambiado de bolso desde el segundo episodio de la primera temporada. El apartamento de Amy es el 314 en honor al número pi. Howard Holloway está inspirado en una persona real que uno de los productores de la serie conoció cuando trabajaba en una tienda de ordenadores. Tanto Sheldon como el actor que lo interpreta, Jim Pearson, son de Texas. Cada capítulo tiene como título un principio científico. David Schalberg, con doctorado en física, es el consultor de esta serie. Revisa las primeras versiones de los guiones que necesitan información científica y avisa si hay algún error. También asiste a las grabaciones si es que hay situaciones físicas complejas y sobre todo si aparecen en la pizarra. Hasta la sexta temporada, Rack necesita tomar alcohol para hablar con las mujeres. Este trastorno en el personaje fue dado por Bill Prye, quien tuvo un compañero en su antiguo trabajo que también necesitaba un trago para conversar con una mujer. Bazinga, la palabra de Sheldon, que dice cuando alguien cae en una de sus bromas, nació a raíz de una moletilla que utilizaba el guionista y el productor, Steven Engel, con la misma intención. Pues bien, en el 2014, una nueva especie de abeja encontrada en Brasil fue bautizada como Euglosa Bazinga en honor a esta serie. En la vida real, Meik Bialek, que interpreta a Amy Farrah Foller, es también un prodigio en la vida real. Es doctora en neurociencia, además es licenciada en estudios judíos y estudios hebreos. Eso es todo amigos, si quieres estar bien informado de nuevos videos, suscríbete. También me puedes seguir en mis redes sociales. Puedes seguir viendo más videos dándole click a la imagen que ves en pantalla. Nos vemos en el próximo video.